Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy te vamos a hablar del manzano. El manzano es un árbol de la familia Rosa Ceae, productor de la popular fruta conocida como manzana. Se tiene que es un árbol que aparentemente proviene de Gaugaso y de las orillas del mar Caspio. Lo más interesante es que se estima en registro que existe desde hace más de 15.000 años, siendo gracias a los romanos quienes lo introdujeron en toda Europa continental. Sin duda, se trata de un árbol excepcional que posee muchos aspectos interesantes, como árbol frutal es de los más conocidos y mucha información se tiene de ellos. Descripción del manzano. Se describe como un árbol muy llamativo que logra alcanzar los 1.8 a 4.6 metros de altura, incluso suelen alcanzar los 12 metros. Cabe destacar que las especies cuidadas para cultivos no suelen superar los 2 metros de altura para facilidad de su cosecha. En estado natural, comúnmente se puede apreciar su virtuosa copa redondeada con predominantes ramas angulares. Asimismo, sus hojas presentan una forma ovalada y en los bordes están dentadas con un característico color glauco. Los cultivos suelen regarse con mucha agua constantemente, frenando el regado luego de que la planta echa raíces. Desde el momento de echar raíces no necesitará abundante agua para su crecimiento más allá de la lluvia. Posee una increíble fortaleza ante el clima por su capacidad de adaptación, desarrollándose de mejor forma en regiones frías. No obstante, esto no le impide crecer de forma sana y fuerte en climas más cálidos. Su resistencia no solo aplica para condiciones climáticas adversas, ya que también soporta condiciones de acidez o suelos con mucha salinidad. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que para contrarrestar los efectos debe existir una mayor fuente de drenaje e hidratación. La principal recomendación general para su cultivo es proteger el árbol del viento en determinadas temporadas. No suele soportar muy bien las heladas primaverales tardías, al igual que otras categorías de árboles frutales. Beneficios de consumir el fruto de manzano. La importancia de este árbol principalmente es su fruto. Una fuente directa de ricos nutrientes y vitaminas, la manzana es muy importante dentro de la dieta de muchas personas y sus componentes son muy únicos y especiales. Sus propiedades se encuentran principalmente debajo de su piel, encontrando buenas cantidades de potasio, ácido fólico, vitaminas A, B y C. Esto sin olvidar sus importantes concentraciones de fibra y calcio. Además, sus propiedades antibacterianas son de las más potentes debido a la presencia del compuesto ploretin en cada una de las frutas. La fibra que caracteriza a la manzana la hace ideal para mejorar el tránsito intestinal y ayudar a la digestión. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos los videos que tenemos en nuestro canal. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.